Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor como siempre, aquí imagen con ustedes nuevamente en un capítulo más de Tomb Raider Definitive Edition para la Playstation 4. Y como siempre amigos lo primero que quiero hacer como siempre les digo es agradecerles el que estén aquí al otro lado de la pantalla y que se tomen su tiempo de estar aquí viendo estos videos y compartiendo estos momentos conmigo verdad estos minutos se agradece muchísimo. Y como siempre les digo ustedes son quienes hacen que el canal crezca, que sea cada vez mejor y la verdad es que les agradezco mucho que estén ahí verdad. Y amigos y bueno vamos a continuar con la historia de Tomb Raider. Si lo recuerdan en el capítulo anterior habíamos logrado rescatar a Sam del padre Matías ahí antes de que lograran hacer el ritual completo para convertirla o de ascensión. Para que la reina Hínico le pasara los poderes a Sam. Y habíamos salido de un templo, el templo del sol ahí vimos como se incendiaba todo. Y hemos llegado a esta área. Que vamos a continuar aquí, había muchos enemigos de hecho morimos en el capítulo anterior aquí. Y estamos justamente donde habíamos quedado amigos. Y vamos a continuar gente. Vamos a lanzar granadas. Oh, oh, oh. Venga. Oh, 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 oh. ¿Dónde están aquí? Ok. Venga, cuidado. Oh, oh, oh. Venga, vamos allá. Bien, bien, bien. Bien. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien, bien, bien. Cuidadito. Vamos, Lara. Oh, rayos. Cuidado. Cuidado. Vamos, esos son los perros, bien. Venga, venga. Wow, wow, wow. Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado. Aquí vienen. Vamos, vamos. Recarga, Lara. Vamos, recarga, recarga. Asoma, perro. Bien. Vamos, Lara. Cuidado. Bien, 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 bien. Venga. Vamos, vamos. Recarga todo lo que podamos. Vamos. 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 Cuidado, cuidadito. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, Lara. Acábalo. Vamos, vamos, cuidado. Venga, venga, venga. Bien. Bien, 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 bien. Cuidado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo. Wow. Venga, venga. Cuidado. Ya lo vi, ya lo vi. Cuidado. Oye, qué puntería tienen los enemigos, eh. Venga. Wow, 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 wow. Venga. Oh, rayos, rayos, rayos. Cuidado. Oh, vamos, vamos. Oh, vamos. Venga, venga. Oh, cuidado. Venga. Tómate esa, maldito. Bien, venga. Vamos, vamos a... Toma todas las municiones que pueda, Lara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Venga. Bien, bien, bien. Nada más por aquí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos Lara! ¡Oh! ¿Por qué 3? ¡Encendida estoy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Con cuidado amigos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está ahí abajo! ¡Mira a ver si puedes acertarle! ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Arcada con ella! ¡Van ahora! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos Lara! ¡Ok! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No lo veo! ¡Ok! ¡Tenemos otros! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Venga! 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 Sube Lara, sube Venga, venga ァ electric はさめ トイレ Same ベッド ベッド タイコー Oh, wow, wow, wow. Vamos, vamos, Lara. Por donde tenemos que ir? No podemos seguir por aqui Vamos 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 A cubierto Lara Venga 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 Aaaaaaayos aaaaaaayos Maldición Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle Necesito luz Venga Vamos, vamos, Lara Cuidadito, cuidadito, Lara Vamos, recupera, recupera Venga Bien, bien, bien Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Venga, vamos allá Vamos, Lara, vamos Vamos, Lara, vamos Vamos, Lara, vamos Venga, con cuidado Vamos, Lara Vamos, vamos Como rayos Podemos destrozar con él Venga Vamos, Lara Vamos, Lara Vamos Vamos, ¿por dónde tenemos que...? Vamos, Lara, vamos Vamos, Lara, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hazme caso, tienes que confiar en mí ¡Vete! ¡Suscríbete! 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 Venga, sube Lara Wow 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 Vamos vamos Sube, sube Wow wow, cuidado Venga Lara, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido Venga Lusa los puentes Destruid los puentes Mataremos a los nuestros Hay algún infiel más Venga, vemos como Matías está loco Vamos Lara, vamos Wow Vamos, vamos, vamos Vamos Bien, 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 bien Sustente Lara Venga Wow 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 Vamos, vamos, vamos Wow 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 Bien Nos están disparando Oh rayos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, oh, oh Qué rayos Ah, maldición ¿Por dónde era? No, no, no vi por dónde había que pasar Venga Ah, ok Por aquí Venga, venga Sube, sube Lara Wow Venga Vamos, vamos Venga, venga Corre, corre Eso estuvo cerca Vamos Lara Rápido Sube, sube Oh Vamos, vamos Oh, oh, oh Venga, venga Lara Vamos, vamos Ah, rayos No No No, 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 no Venga Sube Lara, sube Venga, salta Vamos, vamos Continúa subiendo Lara Venga Vamos, vamos Venga Lara Venga Lara Bien, bien, bien Vamos, sube Sube Oh, rayos Venga, venga Vamos, vamos Vamos Bien Bien Dame la mano Venga 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 Casi no lo logramos